Muchos cubillos, imperdible, no, imperdible, olvídate, seguíte con todo. ¿Cómo está la receta? ¿Ves que está imperdible de día a viernes, señor director? Por favor, ayúdenos para que sigamos estos ingredientes de esta gran receta de comida china, cantonesa. Ojo ahí. Para usted. Para ustedes. Y si no le gusta, se puede ir a la china. Ya, compadre, léala aquí, póngasela. Oiga, para esta receta necesitamos arroz chaufán con carne mongoliana, arroz previamente cocinado, cebollín, jamón, huevos, posta negra o un corte elección, maicena, soya, ají de elección, sésamo, jengibre, sal y aceite. ¿Algo más? No, ahí estamos. No me soltamos. Gracias, Constanza. Solamente era una página. Son productos bastante económicos, es una receta bastante fácil. De primera vamos a partir con el arroz. Nosotros vamos a cocinar nuestro arroz como siempre lo cocinamos en la casa. Bueno, hay gente que le incorpora como un sofrito y todo. Lo vamos a mojar blanquito, solamente con sal. Bien. Lo que sí, vamos a agregarle nuestro famoso jengibre. Lo que te va a aportar un poco de un perfume cítrico, un picorcito elegante que te va a aportar a nuestra preparación. Y eso lo incorporamos cuando lo estamos cocinando. Lo estamos cocinando en el agua. Como si fuera una papita, lo incorporamos en el agua a nuestro arrocito. Muy bien. Con nuestro arroz pepper square, un toque solamente de aceite de oliva. Perfecto. Y vamos con nuestro arroz previamente ya cocinado. El olor está increíble. Mira cómo suena. Mira cómo suena. Está muy caliente el satélite. Por lo general, los chinitos... No se pega. No, absolutamente nada. Por lo general, los chinitos ocupan un wok para todas sus preparaciones. Sí. Porque es muy caliente. Con nuestra red pepper square, lo que hacemos es un calor envolvente en todo esto. Y hace mel, asimila muy bien un wok. Y abajo más profundo, no salpica más afuera. No salpica, no está espectacular. No se raya, puede ocupar cualquier cuchara. Cualquier cosa. Aquí no se preocupa con un corte de posta rosada. Puede ser asiento, posta negra, un corte que más quieran. La verdad, lo que vamos a hacer, un toque de sal. Bien. Otro tipso importante. Ojo con la cantidad de sal en esta preparación. Ya. ¿Por qué? Porque va con harta salsa de soya. Recuerden, la salsa de soya es invasiva. Y si nos pasamos la sal, y si nos pasamos el aceite, perdón, en la salsa de soya. Claro. Se nos va a quedar muy, muy, muy salado. Y tenemos que estar muy, muy atentos con nuestros sabores. En nuestra red pepper square también, al lado. Muy, muy caliente. Vamos a incorporar esto también. Y nos va a quedar así. La vamos a sellar solamente. ¿Cuánto rato que has sellado? Dos patadas. Sí. Siete, cinco minutos. Perfecto. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque son unos cortes súper delgaditos. Mientras el corte es más grueso, más nos vamos a morar. Así es. Entonces, nosotros vamos a esperar que salga todo este juguito. ¿Por qué? Porque les traigo la receta exquisita de cómo este juguito se transforma en viscosidad. ¿Cómo? Al final de la receta se los voy a mostrar. ¡Ay! Tiene que quedar hasta el final. Así es. Mira. Vamos. Cebollín. El cebollín. El cebollín es súper ocupado en esta preparación porque se ocupa dos veces. La primera. Vamos a sacar toda esta parte que está un poco seca. Seca. La vamos a cortar. Y vos. Viernes, ¿ah? Mira. Y lo que vamos a hacer, vamos a cortarla en paisano. Es un corte. ¿Qué es paisano? Paisano. Es un corte en rombo. Claro, diagonal. Mira. Como este nos va a quedar así. Perfecto. Ah, como esos tallerines. Es un corte en rombo. Paisano se llama para que siempre. ¿Cómo se llama? Paisano. Paisano. Y es la parte del cebollín. Y es la parte del cebollín verde. Saludos a todos los paisanos que nos están viendo. Paisano. Es como gitano. Es. Paisano. Mira, vamos a ir revolviendo nuestro arrocito porque queremos que se fríe en este aceite de oliva. Ya. Y que quede bien, bien grañado. Perfecto. Entonces, después, por otra parte, nuestro cuchillo. Lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar. Pero no boté eso. Botaste. Lo podemos reutilizar. Lo podemos reutilizar. Es que la Julia la asa. ¿Usted no sabe cuánto están los cebollines, mijo? Compos. Compos. Se puede ocupar. No, están carísimos. Sí, vamos a reutilizar para la próxima receta. Mira, y lo que vamos a hacer. Con esta parte, lo desenvolvimos de un par de capas que tenía. Perfecto. Y lo que vamos a hacer, vamos a ocupar y quedar hacia el cebollín. Ahí está. Ah, la rodilla. Mira, vamos a ocupar la otra parte. Esto lo vamos a cortar con el cuchillo. El cebollín se ocupa entero. Se ocupa absolutamente todo. Todo, todo, todo. Eso es lo bueno que tiene. Y vamos despacito. Y todo esto lo incorporamos a nuestro arrocito. Perfecto. ¿Qué más vas con este arrocito? ¿Ya? Le echa un huevo, ¿no? Ah, va con un huevito, sí. Mira, vamos a revolver acá. Pero también tiene una técnica, Julita, el huevo. ¿Cuál? ¿Cómo? Sí, porque todo tiene, los chinitos igual tienen harta técnica para cocinar sus cosas. Bueno, lo que vamos a hacer. Mira, vamos a romper los huevos acá. Vamos a romper los huevos, bien. Cuéntate una nueva. Llegaste, Pablito. Mira, Pablito. Ahí con la comodidad de Pablito. Sí, mira. Ahí. Tranquilo. No hay que alterarse. No hay que alterarse. Y llega, viene arriba la pluma. Bien. Él sabe de alturas. Él sabe de alturas. Muy bien, Juli. Él sí que sabe. Mira, lo que vamos a hacer, vamos a incorporar un poco de sal. Ya. Siempre, siempre condimentamos. Y lo que vamos a hacer es revolver estos huevitos. Bien. Cuando nosotros lo revolvemos, vamos a tener otra Red Copper Square que de momento por cocina no nos puede. El espacio no nos acompaña. Pero va a quedar así. No lo revolvemos con cuchara en la Red Copper Square. Sino ocupamos el batidor constantemente al momento de la cocción para que nos queden estas pelotitas, bolitas, bien separado el huevito en la cocción. Bien. Y también se lo vamos a incorporar a nuestro arrocito. Para que no se lo empiece a secar ni a quemar, siempre vamos a ir revolviendo constantemente, constantemente. Y incorporando un chorrito. Ah, de a poquito la soya. De a poquito la soya, de a poquito. Esto lo vamos a hacer. Eso tiene un olor. No, impresionante. Ay, ay, ay. Exquisito. De verdad que muy, muy bien. Mira. Por otra parte, ¿qué más lleva nuestro arrocho ufa? Lleva jamón. Jamón. Unos pedacitos chiquititos. Y en nuestra Nicer Dicer Magic Cube vamos a lograr unos cortes perfectos. Bien. Sin mentirte, querido. Mira. A ver. Lo que vamos a hacer. Vamos a incorporar acá. Vamos solamente a presionar. Me estás molestando. Qué fácil. Absolutamente. Mira. ¿Se pasó? Se pasó. ¿Y qué es loco? Mira. Maravilla. Y nos salen estos cubitos de verdad impresionantes, atómicos. Mira. En dos paradas. Perfectamente. Vamos a incorporar un poco. Listo. Vamos con todo. Oye, arriba. Me está haciendo el cuchito. 722 día viernes. Oye. Mientras sigues preparando este exquisito arroz chaufán con carne mongoliana, yo te pregunto si el fin de semana me dan ganas de comerme una rica pizza. ¿Dónde puedo ir? En solamente una pizzería en Santiago, Avenida Larraín 5941, en Junker Pizza. También ubicado en San Francisco 363. La mejor pizza low cost de todo Chile. De verdad pueden encontrar promociones de desde los 12.990 pesos, dos pizzas familiares, más palitos y bebida de verdad asombroso, atómico. Se van a pasar. Pidan su pizza favorita en www.junkerpizza.cl. Maravilloso. Mira, por otra parte ya estamos terminando este arrocito y lo que queremos es saber cómo nosotros llegamos a esa viscosidad de la carnecina. ¿Nos prometiste el truco? Sí, les prometí el truco. Un poquito de agua, un poco de soya y nuestra maicena. Una cucharadita de maicena es lo que el almidón de papa es el secreto para que nuestra carne mongoliana quede perfecta. Si no tengo maicena, ¿puedo ocupar un poquito de harina? Puede ocupar un poquito de harina. Ojo, ojo que no vamos a llegar a la misma viscosidad y siempre tiene que ser a partir de agua fría. ¿Ya vale? Porque si no, no empiezan a quedar grumitos y eso es lo que no queremos. Si me quedaron grumos hoy día le eché maicena a los porotos negros porque me quedaron un poco caldeados. Ya. Le eché un poco de maicena para hacerlo caldito y claro, lo eché directo. Tenés toda la razón, me quedaron grumos. Así es, pero se puede ocupar. Y otra cosa más, que si ocupamos harina, tienen que mantener un poco más el tiempo de cocción porque la harina tiende a cocinarse un poquito más. Ya, a más temperatura. A más temperatura, mira. Vamos a preparar esto acá. Perfectamente. Al final, los cebollines para que nos queden perfectamente. Allá los cebollines de la carne. Sí. Perfectamente bien cocinados. Oye, puede ser con el arroz, ¿no? O nadie. ¿Cómo? Mira con cara de las preguntas que ha sido. No, no, no. El cebollín a la carne, no al arroz. A la carne. El cebollín en paisano nosotros lo ocupamos a la carne. El cebollín en bichi lo ocupamos a el arroz. Cosas que no se le ocupa un montón. Oye, sí, pues uno aprende con el... Claro, ¿viste? Sí. Ven a la rama primero. Oye, tengo una respuesta. Tengo una pregunta. Quería saber si es que la carne mongoliana la consumen con ají o sin ají. Con ají. Con ají, entonces ya le vamos a poner... Le vamos a poner ají. ¿La carne de ají o la ají? ¿Está ají? No, pero ahí no me vaya a criticar, Julita. Si eso era... Todo sirve, Cucho. Todo sirve. Dios. Todo sirve, Cucho. Ahí te mandaste la mitad del pedre. Era, Julita, ya. Y lo que íbamos a hacer. Bien picante nomás. Bien. ¿Así nomás? ¿Tan grandes? Sí. A la carne se pega. Día, viernes, dina, se cocina. Yo les dije que era mala idea. Ah, espectacular. Vamos a ir achillando por mientras que tome temperatura de nuestras cosas, vamos a ir emplacando nuestro nuevo. Espectacular. Espectacular. Y no le echan más soya solo a la que ocupas para disolver la maizana con el agua helada. Sí. Hasta ahí nosotros llega nuestra receta con la soya. Usted le puede incorporar un poco más de soya en la mesa, a su plato si es que le desea. También una salsa teriyaki. Siempre... Qué rico. Sí, el aire dulce. ¿Cuál es la salsa teriyaki? Con la que se hace con miel con soya o azúcar con soya. Que uno... Es preguntar por lo general... Magredulce. Sí, claro. Magredulce. Que es espectacular. La Juli sabe si le hace... Hace esas preguntas como arregladas para la tele, ¿caché? ¿Cómo? Y sabe todo. Como si fuera... Podría cocinar hasta... Como si fuera crítica gastronómica. Exacto. Oye, fue cuatro meses crítica gastronómica, así que... ¿Cuántos tenedores repartiste? Me duró poco. Cuatro meses, ¿no? Muy bien. Que me echaron de una patada. Pero no importa, fue cuatro meses. Bien. Que entretenía buena pega. Buena pega. Buena pega. Mira, we're there on junkers. Puros tenedores. Siete tenedores. Siete tenedores. Nos los merecemos y el equipo también. Le mando un abrazo a todo el equipo. Grande. Se pasan, cabros. Aguante. Ya, emplatemos. Emplatemos, mira. Lo que vamos a hacer. Ya tenemos nuestro arrocito blanco, cebollín, jamón y huevito. Impactando. Echemos un poquito más de aceite. Pónganle un poquito más de aceite. ¿De soñita? De soñita. Pónganle. Juan, entreponerle y no ponerle. Entreponerle y no ponerle, mejor ponerle siempre día a día. Eso dice Jorjito siempre. Eso dicen los camarógrafos. Sí, pues Manuel, para la inauguración, ¿o no? Sí. Sí, pues. Jorjito quiere decirte algo, Eduardo. Gracias, viejito lindo. Te quiero. Ay, qué bonito. Mira, mira, espectacular. Pasa más buena. Es bien fácil hacer la comida china. Uno cree que es más complejo. Es más complejo. Son solamente técnicas y aparte yo encuentro que es barato y uno se puede lucir en la casa arreglando un poquito un arroz con carne. De verdad que... Y te queda distinto, es verdad eso. Si la cámara me acompaña, aquí logramos definir que si yo le paso nuestra cuchara a través del juguito, queda el camino. Entonces, de a poco se va a ir incorporando más la viscosidad, pero ya está. Mira, leántalo un poquito. Mira, 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 mira. Leántalo un poquito más. Leántalo un poquito más. Ahí. Javier Puente es que lo quiere ver. Ay, qué rico. Ay, Dios mío. ¿Cómo se ve? Javier Puente. Criatura, además, para recuperar el cuerpo. Sí, ¿no? Javier quiere tener harto. ¿Tú lo necesitas? Claro, el que lo necesite, no sé, po. ¿Tú, po? No, yo estoy bien, es pecarle. ¿Es pecarle? Sí, no, el partido me porté bien. Eso. No como otros. No, no demos nombre. ¿Por qué vamos a ir? Mira, oye. Y la carne va en cimita, ¿no es cierto? En cimita. Sí, porque para que caiga el juguito y moje el arrocito y quede como... Mira, ese es contundente ese. Uno tiene que ver con sed. Sí, mira. La verdad es, ¿eh? Para irse a la segura. Nada más que le gusta a todos. Es el culo, a todos le gusta. Tal cual. Tal cual. A los niños, a los grandes, a todos. Mira. ¿Quién sabe lo que nos puede enseñar a hacer un día? Guantanes. ¿Gusta? Ay, qué rico. Guantanes. Y son fáciles de hacer. Son fáciles de hacer. Son súper fáciles de hacer. Yo he hecho guantanes. Me han quedado más o menos, pero sí, son fáciles de hacer. ¿Por qué me han quedado malos, po? Los que escuchan no pasan a ser los buenos. Sí, po. Y para colorar nuestra receta de día viernes, nosotros lo que hacemos en nuestra Air Fryer 360, dejamos unos tres minutos en el modo tostar a 180 grados, sésamo. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar. Mira, mira, mira. Uh, mira. No está tan calientito. Y lo que vamos a hacer, vamos a incorporar esto encima, porque nos va a entregar unos toques de esta esencia del sésamo que tiene. Más encima, este sabor tostadito que está súper, súper bueno. Y esta es la receta de día viernes para que ustedes en la casa se puedan lucir este fin de semana. Cualquier duda o consulta, arroba Cucho Cubios en Instagram. Eres un grande, Cucho.